Te presentamos las noticias destacadas de la semana. Suministro de energía. La central hidroeléctrica Itaipú suministró al país a través de la Administración Nacional de Electricidad 1.906 gigavatios hora de energía eléctrica en enero, de los 4.731 gigavatios hora generados en total en el primer mes del año. De esta manera, la Binacional prosigue con una alta productividad, tomando en consideración las bajas afluencias registradas en este periodo. USF para San Alberto. Unos 5.000 pobladores de San Alberto aprovecharán los servicios de la moderna Unidad de Salud de la Familia San Francisco. Itaipú construyó y equipó en esta localidad de Alto Paraná, como parte del fortalecimiento de la red de atención primaria de la salud en el país. El nuevo centro médico, inaugurado el miércoles, forma parte de las 46 USFs comprometidas por la Binacional para el décimo departamento. Puente con 75% de avance. Una ejecución de más del 75% registra el puente de la integración, financiado por Itaipú y que unirá las ciudades de Presidente Franco y Fos de Iguazú. Concluir esta segunda conexión vial entre Paraguay y Brasil, sobre el río Paraná, y concretar el puente de la bioceánica entre Carmelo Peralta y Puerto Murtiño, sobre el río Paraguay, figuran entre las prioridades de la Binacional. Ruta Verde en Marcha Ruta Verde es un proyecto encarado por el Parque Tecnológico Itaipú, Paraguay y patrocinado por Itaipú, con el objetivo de instalar estaciones de carga para vehículos eléctricos a lo largo de la ruta PI02, permitiendo a los automovilistas recargar y circular desde Asunción hasta Ciudad del Este y Hernandarias. Desde el año pasado, se viene gestionando y operando la Ruta Verde en modo experimental. Mientras dure esta fase de prueba, el consumo no tendrá costo para el usuario. 10.238 postulantes inscriptos Este viernes concluyó el periodo de inscripción para postular a las becas universitarias Itaipú 2022, que ofrece 3.000 plazas para estudiantes sobresalientes y de escasos recursos de todo el país. Tras el cierre de las inscripciones, se pasa a la fase de verificación de las postulaciones, para luego confeccionar la nómina de habilitados, para rendir la prueba de competencias básicas de lengua castellana y matemática el próximo 12 de marzo.